Hola, les presento el video titulado Efecto del ácido salicílico en el control de resoptonia solanicum en plantas de café cofiarábica para el simposio interno de investigación y docencia de la INBIOTECA, quien les habla Luz Marietza Sierra Fandiño. Este es un experimento derivado del proyecto de doctorado titulado Efecto del ácido salicílico sobre la germinación, crecimiento y desarrollo en plantas de café cofiarábica e inducción a la resistencia sistémica por Emilia Bastratis. Es un proyecto adscrito a INBIOTECA con apoyo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, que es la isoctonia solana. Es un hongo patógeno que daña la planta de café en el germinador en estado de chapola, dañando como tal el cuello o puede estar también en el estado de fosforito o soldado. Hay algunas alternativas de manejo, que es el uso de agroquímicos, no obstante esta alternativa sale costosa y además ocasiona unos daños ambientales muy importantes. ¿Cuál es el alcance del experimento? Se verifica el efecto que tiene el ácido salicílico en el control de esta enfermedad en etapa de germinación en tres variedades, queixa, deporte alto y bajo y además de típica. Estas son las etapas que mencionaba, la de soldado y la de chapola mariposa. Bien, ¿cuáles son las características de estas variedades? Geisha de porte alto es una variedad reconocida por el World Coffee Research, al igual que típica. Geisha le da roya pero la tolera y típica le da roya ella, si no la tolera. Geisha de porte bajo no es reconocida por el World Coffee Research, sin embargo se incluyó en este estudio toda vez que es una variedad que circula y transita dentro del ejido, es decir, es importante para la comunidad cafetalera del ejido de San Marcos. ¿En qué consistió el experimento? Sencillamente se tomaron 10 semillas por cada uno de los tratamientos que aquí tenemos las concentraciones de ácidos alicílicos 0, 0.625, 0.125 y 0.25 milimolar. Todas estas se hizo en división durante diferentes tiempos, dos, cuatro y hasta seis horas. Luego se sembró y se vieron los resultados después de un tiempo. En Geisha de porte alto se presentó el mayor daño al 0.625 milimolar de ácido salicílico por dos horas. Coincidentemente en Geisha de porte bajo también en esa concentración presentó un daño de 15.79. En contraste típica se observó que el control negativo, es decir, la que no tenía ácido salicílico obtuvo un daño de un 16.63%. Hubo otros daños menores en cada una de estas variedades Geisha de porte alto y típica y en otros no se presentó absolutamente ningún otro daño en los otros tratamientos. ¿Qué concluimos entonces? Se evidencia que la invivisión de semillas usando el ácido salicílico en una concentración de 0.625 milimolar por seis horas puede ser una alternativa de interés para el manejo del dumping off, enfermedad que en la actualidad no cuenta con un método efectivo para su control. Gracias.